Una hija se quejaba con su padre acerca de su vida y de cómo las cosas le resultaban tan difíciles. No sabía cómo hacer para seguir adelante. Estaba tan cansada de luchar que creía que se daría por vencida. Parecía que cuando solucionaba un problema, aparecía otro. Su padre, un chef de cocina, la llevó a su lugar de trabajo. Allí llenó tres ollas con agua y las colocó sobre el fuego. En una colocó zanahorias, en otra colocó huevos y en la última colocó granos de café. Los dejó hervir sin decir palabra. La hija esperó impacientemente, preguntándose qué estaría haciendo su padre. A los 20 minutos el padre apagó el fuego, sacó las zanahorias y las colocó en un tazón. Sacó los huevos y los colocó en otro plato. Finalmente coló el café y lo puso en un tercer recipiente. Mirando a su hija, le dijo, querida, ¿qué ves? Zanahorias, huevos y café. Fue su respuesta. La hizo acercarse y le pidió que tocara las zanahorias. Ella lo hizo y notó que estaban blandas. Luego le pidió que tomara un huevo y lo rompiera. Luego de sacarle la cáscara, observó el huevo duro. Luego le pidió que probara el café. Ella sonrió mientras disfrutaba de su rico aroma. Humildemente la hija preguntó, ¿qué significa esto, padre? Él le explicó que los tres elementos habían enfrentado la misma adversidad, agua hirviendo. Pero habían reaccionado diferente. La zanahoria llegó al agua fuerte, dura. Pero después de pasar por el agua hirviendo, se había puesto débil, fácil de deshacer. El huevo había llegado al agua frágil. Su cáscara fina protegía su interior líquido. Pero después de estar en agua hirviendo, su interior se había endurecido. Los granos de café, sin embargo, eran únicos. Después de estar en agua hirviendo, habían cambiado el agua. ¿Cuál eres tú, hija, cuando la adversidad llama a tu puerta? ¿Cómo llama a tu puerta? ¿Cómo respondes? Le preguntó el padre sabiamente a su hija. ¿Eres una zanahoria que parece fuerte, pero cuando la adversidad y el dolor te tocan, te vuelves débil y pierdes tu fortaleza? ¿Eres un huevo que comienza con un corazón maleable? ¿Poseías un espíritu fluido, pero después de una pérdida, una crisis o un problema te has vuelto duro y rígido? ¿Por fuera te ves igual, pero eres amargada y áspera con un espíritu y un corazón endurecido? ¿O eres como un grano de café? El café cambia al agua hirviendo, el elemento que le causa dolor. Cuando el agua llega al punto de ebullición, el café alcanza su mejor sabor. Si eres como el grano de café cuando las cosas se ponen peor, tú reaccionas en forma positiva sin dejarte vencer y haces que las cosas a tu alrededor mejoren. Haces que ante la adversidad exista siempre una luz que ilumina tu camino y el de la gente que te rodea. Esparces con tu fuerza y positivismo el dulce aroma del café. ¿Y tú? ¿Tú qué estás escuchando? ¿Cuál de los tres eres?